Si en algo podemos coincidir todas aquellas personas que leímos y gustamos de Miquel Foucault es que el pelado era un poquitito enemigo del sistema. O por lo menos era lo que transmitían sus textos con sus teorías sobre el discurso, el poder y la dominación. Sin embargo, existe un texto de la CIA que dice todo lo contrario. En 2011 fue desclasificado un documento de 22 páginas escrito originalmente en 1985, un año después de que Miquel Foucault nos dejara a manos del SIDA y que les voy a estar dejando en la descripción para que puedan chequearlo por su cuenta. Obviamente desde la página de la CIA. Donde la agencia afirmaba que, y mediante los trabajos de Foucault, la izquierda francesa, que era un referente a nivel mundial, estaba pasando por un proceso de desmarxización. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, quédense hasta el final del video que esto va a estar muy interesante. En realidad este video me lo ganó de mano, resumen es en telequia. Pero bueno, vamos igual, se los voy a estar dejando por acá arriba. Para los que estén atentos, se habrán dado cuenta que la CIA viene desclasificando documentos desde ya hace algunos años. De los cuales podemos resaltar algunos documentos correspondientes a la Guerra Fría, en donde la agencia tuvo un rol importante en lo que respecta a propaganda, investigaciones, y en donde también admiten que en promedio un ciudadano soviético comía más que un ciudadano estadounidense. Ya empezaba, ya empezaba el gordo. Ay Dios. El documento se titula France, Defections of the Leftist Intellectuals, que por su traducción en español podríamos interpretar como Francia, Deserción de los Intelectuales de Izquierda, que fue redactado en 1985 durante el trayecto final de la Guerra Fría. Para estos años, la URSS ya no era lo que solía hacer, pero la CIA no podía únicamente cruzarse de brazos mientras los soviéticos pasaban de ser una superpotencia a simplemente una potencia. Esto era una guerra, y hasta que no desaparezca su nombre de los mapas, no se detendrían con la propaganda, las falsas informaciones o las jugadas bajo la mesa, porque ningún zurdo empobrecedor se banca los facts and logics. Por eso hay que mentir. Francia, principalmente de 1940 en adelante, fue la cuna de algunos de los intelectuales más importantes del siglo XX, de los cuales podemos resaltar a Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y la persona de la cual trata este video, Michel Foucault. Y todos, en mayor o menor medida, estuvieron en algún momento de su vida relacionados estrechamente con el marxismo. Y si bien Foucault rompería sus lazos con el Partido Comunista Francés por más de una razón principalmente ligadas a su sexualidad, su obra era claramente antisistema. Pero muchas de estas aristas, dentro de sus textos, podrían ser interpretadas para atacar de forma directa tanto al marxismo como al liberalismo. Y para entender esta parte, creo que es necesario detallar algo que ya hice en otro video y que les voy a estar dejando acá arriba, pero de todas formas me veo en la necesidad de resumir. Estados Unidos, junto a sus políticas económicas y luego de la Segunda Guerra Mundial, carecía completamente de intelectuales a su favor. Ser intelectual y simpatizar por el marxismo eran casi sinónimos. Y que los mayores referentes a nivel mundial en cuanto a la filosofía, la sociología o la psicología se decanten por el marxismo, les pesaba muchísimo. Incluso, la introducción del documento reza, los intelectuales importan en Francia, probablemente más que en la mayoría de las democracias occidentales. Ellos tradicionalmente han jugado un rol clave en el proceso político como apologistas para la posición de varios partidos y como una vitrina importante en la búsqueda del respeto doméstico e internacional. Y cerrando cita, lamentablemente para las políticas de Estados Unidos en Europa y en el Tercer Mundo, comúnmente estos estaban relacionados al Partido Socialista o al Partido Comunista Francés. Es de público conocimiento de que Miquel Foucault, más allá de ser uno de los referentes máximos de la izquierda contemporánea y que sus teorías sirvan para interpretar cómo opera el poder dentro de las democracias liberales, tuvo enfrentamientos verbales con el Partido Comunista Francés, del cual también supo formar parte durante el periodo de 1950-1953. Pero de ahí a que la CIA te dedique un documento de 22 páginas en donde dice que fuiste clave para la desmarxización de todos los intelectuales de Francia, hay como un océano de distancia. Las herramientas brindadas por Miquel marcarían un antes y un después en las ciencias sociales y tras lo que él interpretaría como intelectual específico, en realidad ocultaba una revolución que marcaría el destino de la izquierda francesa. Aquel método con el cual podíamos desestructurar las construcciones discursivas que habían caracterizado al bloque occidental posteriores a la Segunda Guerra Mundial de carácter liberal, también podían hacer lo mismo con aquellos dogmas de carácter marxista. Y como prueba de que nuestro discurso, más allá de que tenga valores completamente distintos, también puede ser funcional a otro discurso con valores completamente distintos, a la CIA esto le venía como anillo al dedo. Se había dado un paso importantísimo y era que uno de los movimientos progresistas mundialmente referenciados se había separado del discurso de emancipación obrera soviético. Y los trabajos de Miquel Foucault servirían como diccionario para lo que la CIA llamó La Nueva Izquierda. No porque estos se hayan alineado con la derecha estadounidense, sino que ahora las luchas de la izquierda estarían tomando otro rumbo, que no difería de aquellos valores que siempre habrían defendido en contra del dogma religioso y tradicional que siempre había caracterizado a las políticas estadounidenses. Ahora, esta lucha, que comúnmente había sido monopolizada por los movimientos obreros, principalmente por la influencia que tenía la URSS en el mundo, no solo tendría que abrazar a nuevas minorías que, según Foucault, serían las encargadas realmente de llevar adelante esta resistencia. Que además eran invisibilizadas por el movimiento obrero dentro del mismo espectro de la izquierda. Principalmente motivados por aquellas incongruencias en el pensamiento de la Unión Soviética durante sus últimos años de existencia, y en donde el documento nos cita de la siguiente forma. Antisovietismo. Actualmente un accesorio en la mentalidad y la escritura de los intelectuales que continúan teniendo un gran potencial para agitar las masas. La visita del secretario general Gorbachev a Francia este otoño generó protestas, no justamente por la derecha. La nueva izquierda, y especialmente disidentes intelectuales, usaron la visita como una oportunidad para desahogar frustraciones sobre la brutalidad soviética en Afganistán. La represión continua en Polonia, y la indiferencia sobre los derechos humanos provistos por el Acuerdo de Helsinki. Miles de estudiantes se apartaron de la orilla izquierda al grito de Gorbachev Hulal. No es que este archivo sea una pieza sociológica majestuosa, pero sin embargo nos deja una historia bastante particular. Recordemos que la CIA eran aquellos tipos que planeaban iluminar a los obreros rurales soviéticos tirando biblias desde globos. Lo cual también deja una reflexión curiosa. Literalmente la agencia responsabiliza a esta nueva izquierda de tener parcial responsabilidad en lo que representó a la posterior caída de la Unión Soviética. Que, y hablando con el diario del lunes, de nueva no tenían nada, ya que en realidad eran estos sectores que se habían separado de otros sectores políticos que todavía defendían a la Unión Soviética, más allá de que en la práctica en realidad estuvieran contradiciendo aquellos valores que decían defender. Hablamos de una Unión Soviética autoritaria, imperialista, y que durante sus últimos años supo comportarse exactamente de la misma forma que los Estados Unidos y demás países, principales países, del bloque occidental. A tal punto de que Gorbachev sería recordado como aquel tipo que vendió a la Unión Soviética y que incluso el Partido Comunista Soviético intentó sacarlo de su cargo mediante el golpe de agosto. Y que, lamentablemente, para los soviéticos fue frustrado. Pero, bueno, tampoco estamos acá para hablar de los soviéticos, sino que estamos hablando de Foucault y por qué la CIA lo consideraba un tipazo. Lo cual denota una característica tristísima de todo este asunto, y es que, en realidad, todo es una puja de poder y posicionamiento político, y nunca de debate, de ideas. ¿Puede que el trabajo de Foucault haya sido revolucionario? Sí, pero este nunca, en realidad, debería haber sido funcional a las democracias liberales. Y si así lo fue, debe haber sido por un contexto particular. Y se los dice a alguien que se lastró muchísimo de todo el material que Miquel supo publicar durante sus 57 años de vida y que se fue tempranamente luego de que una enfermedad se lo llevara, aunque más de uno argumente de que se lo merecía. Pero bueno, en fin. La reflexión para esta altura del video ya debe ser clara. Nada es ideología, no son los hechos tampoco. Todo, absolutamente todo, es poder y discurso. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!